Así, Blanca, ay, hua su pincha madre, Blanca Sómame despacito, mujer, gustame ver que estás sobando un chingado marrano Un pinche burro, oye, pues qué piensas que qué No puedes ni hacer eso, Blanca, tantas veces que te pido Ay, hua su pincha, pues a ver, tróname la espalda Ay, hua su pincha madre ¿Así? Bájate, Blanca, la chingada, hombre Estás bien pesada Hombre Está mal, Blanca No aguantas nada Puta madre, Blanca, tienes que poder te pinche rebajar, mujer, pues Pues lo que te tronaba la espalda Que me tronaba la espalda, Blanca, no, que te subas arriba de mí, Blanca Puta madre, ¿cuántos kilos peso, Blanca? ¿Cuántas libras? Pues te la iba a tronar así, con mi pelo Bueno, ahora nomás dime que estás delgadita, como una pluma, o cómo se dice Sí, pues ni peso nada, peso como una pluma Puta madre, a ver, síguele, hombre, dándeme las friegas, hombre Pero párate, Blanca Ya no, ya me hiciste enojar Párate, no hay cheque el viernes Ok ¿Así? No, la chinga ¿Eh? ¿Así? Se me va el aire, Blanca, bájate la chinga Hombre, no aguantas nada, Miguel Casi me quebraste la pinche con una mujer Pues bueno, Blanca, pues qué chinga ¿Con quién piensas, Blanca, con la cabeza o con el jundillo? Vamos, otra vez La chinga